La banca se dice Allá por el cubo asciende Ahí le van a ser los brazos de amigos Muchachos Toma este amigo que tiene mi nombre El lado del corazón Y si el corazón de los años Soy el noce que te adoró Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro Brasalto y salito Que te he contado, suspiro, y suspiro, y suspiro Queriendo a ti hablar Y si al caer entre los alces, tú me has olvidado Y si al caer entre los alces, tú me has olvidado Y si al caer entre los alces, tú me has olvidado